Hola a todos, bienvenidos a la decimosegunda clase de música en cuarentena para mis estudiantes de primer grado. Esta clase corresponde a la semana del 22 al 26 de junio. Antes de empezar por favor leer la guía de trabajo autónomo que se les envió para que puedan entender bien qué es lo que se va a hacer en la clase de hoy. Vamos a pasar a la sección 2 de la guía de trabajo autónomo donde están las preguntas para reflexionar y responder en voz alta. La primera pregunta es ¿cómo te sentiste tratando de escuchar imágenes y de ver sonidos? Y la segunda pregunta es ¿crees que hay sonidos que se pueden aplicar a diferentes situaciones? Hoy vamos a seguir viendo un tema parecido al de la clase de la semana pasada. Vamos a relacionar sonidos con pinturas famosas y también vamos a relacionar sonidos con algunos olores. Entonces yo les voy a presentar algunas obras de arte, pinturas, grabados, famosos y ustedes van a tratar de pensar cómo podrían sonar esas obras de arte. La primera obra de arte que vamos a ver se llama La noche estrellada de un pintor muy famoso que se llama Vincent van Gogh. Él era de un país que se llama Holanda. Entonces vamos a pensar cómo podría sonar esa obra. Voy a dar algunos segundos en silencio para que ustedes piensen mejor cómo podría sonar esa obra. La siguiente obra de arte que vamos a ver se llama El Grito, de un señor noruego que se llamaba Edvard Munch. De la misma forma que hicimos con la obra de arte anterior vamos a tratar de pensar cómo podría sonar esta obra. La siguiente obra que vamos a ver se llama La Persistencia de la Memoria, de un pintor español que se llamaba Salvador Dalí. Entonces igual vamos a pensar cómo podría sonar esta obra de arte. La siguiente obra de arte es Costarricense. La pintó una señora que se llama Margarita Berto y se llama Casa Típica. De la misma forma como hicimos con las otras obras voy a dejar unos momentos en silencio para que pensemos cómo podría sonar esta obra. Y la última obra de arte que vamos a ver también es de otro gran artista costarricense, Francisco Paco Amigueti y se llama La Gran Ventana. Vamos a pensar cómo podría sonar esta obra. La primera obra de arte que vamos a ver también es de otro gran artista costarricense, Francisco Paco Amigueti y se llama La Gran Ventana. Acá abajo en la descripción del video les voy a dejar los nombres de los artistas y de las obras por si quieren buscarlos en internet o buscar más obras de esos pintores. Ahora vamos a cambiar un poco, ya no vamos a ver lo que vamos a pensar como suena, sino vamos a pensarlo. Vamos a pensar cómo podría sonar el olor a chicle. Piensen en la última vez que olieron un chicle y vamos a pensar cómo podría oler un chicle. Voy a dejar unos segundos en silencio para que ustedes piensen eso. Y ahora vamos a pensar cómo podría sonar el olor a madera. Ahora quiero que de ser posible me envíen un audio por WhatsApp en el que me cuentan cómo creen ustedes que sonaría una de las obras de arte que les presenté y también cómo sonaría uno de los olores que les pregunté durante el video. Vamos a ir ahora a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo. Ahí están las preguntas para autorregularse y evaluarse y también está el indicador del proceso esperado. Ahí vamos a evaluarnos cómo nos fue en la clase de hoy. Les tengo una muy buena noticia y es que a pesar de que el coronavirus afectó muchas de las actividades que realizamos normalmente en el año, este año sí vamos a tener festival estudiantil de las artes o como lo llamamos siempre el FEA, pero este año va a ser digital. Por el momento lo único que nos han dicho es que los estudiantes que quieran participar pueden grabar o fotografiar sus participaciones desde la casa y se van a publicar por medio de medios digitales de la escuela. Todavía la fecha de publicación y aspectos así más específicos no nos los han dicho. Pero para que vayan tomando en cuenta que si quieren participar puede ser cantando, bailando, tocando algún instrumento musical, con pintura, fotografía, videos creados por ustedes y muchas otras modalidades artísticas que más adelante les estaré diciendo. En el momento que el Ministerio de Educación nos comunique más detalles de la participación en el FEA, yo les estaré comunicando a ustedes por los medios de la escuela. Por el momento vamos a ver este video que nos compartió el Ministerio de Educación sobre el Festival de las Artes. El Festival Estudiantil de las Artes tiene que continuar. Sí, el FEA sigue vivo. Desde hace 44 años el FEA brinda espacios artísticos a niños, niñas y jóvenes y este año no tiene que ser la acepción. Sabemos que debemos quedarnos en casa, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Motivemos a nuestros estudiantes para que crean videos haciendo lo que más les gusta. Cantar, bailar, hacer un poema y leerlo, contar un cuento, pintar, crear una escultura, lo que sea. Las familias, las familias pueden participar. Este año no hay instructivos ni normativas, solo deben recordar que el público meta a sus niños, niñas y jóvenes. Se trata de hacer arte y de seguir dando estos espacios. El FEA sigue vivo. Algunas cosas que debemos recordar es que, a pesar de que sea el Festival de las Artes, debemos seguir manteniendo las medidas de higiene y de prevención de la COVID. También, si vamos a hacer una presentación en grupo, debe ser con personas que viven solo dentro de nuestra casa. Si queremos coordinar otro tipo de presentaciones con estudiantes que viven en otras casas, tenemos que hacerlo solo digitalmente y no reunirnos. El tema de este año es abierto, pero debemos tener en cuenta que las presentaciones son hechas para niños, jóvenes y adolescentes. Debemos usar instrumentos y materiales que ya tengamos en casa para tratar de no salir. Más adelante yo estaré dándoles más especificaciones sobre cómo grabar los videos y las fotografías que se necesitarán para la participación del FEA. Otra cosa de la que me gustaría hablar es sobre las vacaciones. Si bien es cierto que es un descanso que todos nos merecemos, debemos seguir manteniendo las medidas de higiene y prevención contra la COVID. No salir de casa si no es necesario, lavarnos siempre las manos y cuidar a todas las personas, no necesariamente solo a los que son de alto riesgo. Y lo principal, no hacer actividades innecesarias. Ya ven lo que pasó en Alajuelita, que por una fiesta que hizo una familia, ya en estos momentos hay casi 15 personas e incluso hay uno que está ya en el hospital. Yo no creo que ustedes quieran que sus familias también se enfermen. Entonces vamos a tratar de cuidarnos y de cuidar a todos los que queremos. Y esa sería la clase de esta semana. Espero que les haya gustado. Nos vemos después de vacaciones. Espero que descansen, se cuiden y disfruten. Chao.